Regresión lineal simple. Vamos a resolver este ejercicio, para esto vamos a sacar la ecuación de regresión lineal, el coeficiente de correlación, gráfica de regresión lineal y coeficiente de determinación. Tenemos la variable x y los datos de la variable y. El número de datos son 8. Podemos aquí partir de la suma de los datos, tanto de x como de y. Y la media que sabemos que por ejemplo se determina así, 51 entre 8, 6.375. Y la media para este es 36 entre 8, 4.5. Aquí ponemos igual Pearson, matriz 1, coma matriz 2. 0.92. Ahora, seguimos con el ejercicio de regresión lineal simple. Dice x menos la media de x, que es 6.375. Y el otro es y menos la media de y. Y posteriormente pues hay que elevar al cuadrado, eso significa elevar al cuadrado. Ponemos igual x menos la media que es 6.375 elevado al cuadrado. Entonces aquí tenemos que desglosar los datos. En el siguiente es nuevamente ponemos igual la letra y que es 2 menos 4.5 elevado al cuadrado. Y desglosamos los datos. Posteriormente vamos a sacar la x menos x media por y menos y media. Y desglosamos hacia abajo. Aquí lo que ya tenemos es las sumatorias de cada uno de los datos. Ahora vamos a sacar la ecuación de regresión lineal. Dice la sumatoria de la multiplicación del producto de x menos x media por y menos y media es 30.5. En la siguiente vamos a ponerle entre 49.875 nos va a dar 0.61 y los demás dígitos. Luego dice beta 0 es y promedio que es 4.5 menos beta 0.61 por x promedio que es 6.375 y nos va a dar igual a 0.6015. Y ahorita ponemos la gráfica. Vamos con la gráfica para poder de ahí sacar de manera directa la gráfica. Digo la ecuación. Y ya nada más copiarla y pegarla. Ponemos aquí la gráfica de dispersión. Gráfica de regresión lineal. Seleccionar datos. Agregar. Ponemos los de x. Y ahora vamos a poner los de y. Ponemos gráfica de dispersión. Y aceptar. Continuando con el ejercicio. Línea de tendencia lineal. Más opciones. Ponemos presentación de ecuación del gráfico y presentar R. Ahora sí ya tenemos los datos de la ecuación. Que ya básicamente ya la teníamos. Pero nada más lo quería copiar de manera directa. Aquí lo tenemos. Y es igual a 0.6115x más 0.6015. Que son los datos de beta 1 y beta 0 que habíamos sacado previamente. Ya con esto tenemos la primera parte. Que es nuestra ecuación de regresión lineal. Entonces ya tenemos aquí ecuación. Ahora vamos a sacar el coeficiente de correlación lineal. Dice que de nuevo la sumatoria de los productos. Es decir 30.5. Y la raíz. La raíz que tenemos aquí. 49.875 por 22. Y nos va a dar 0.9207. Un valor que ya habíamos sacado previamente. Ese es nuestro coeficiente de correlación lineal. Ahora el coeficiente de correlación lineal se eleva al cuadrado. Y con eso se saca el coeficiente de determinación. Y ya tenemos con esto la gráfica de dispersión. El coeficiente de correlación. Y el gráfico de determinación. Ahora. Continuando con el ejercicio. Ponemos datos. Análisis de datos. Regresión. Y ponemos los valores de Y. ¿Qué vamos a hacer? Comprobar el resultado. ¿Qué fue lo que hice yo aquí? Análisis de datos. Nos vamos a datos. Análisis de datos. Regresión. Regresión. Y aquí Y. Y luego X. Y luego Aceptar. Luego aquí ya tenemos por ejemplo la comprobación de la gráfica. Que si nos fijamos es 0.60 y 0.611. Aquí están. Los dos valores. Que los llaman aquí intercepción y variable X. Ahora. Ahora continuando. El coeficiente de correlación múltiple. Ya lo habíamos sacado. 0.92. Coeficiente de determinación. 0.84. Lo comprobamos. 0.92 y 0.84. Y aquí hay otros datos. Como el R ajustado. Error típico. Las observaciones que son 8. La tabla de análisis de varianza. Y los estadísticos T. Pero básicamente el objetivo de este video era sacar una regresión lineal simple. Determinar la ecuación de regresión lineal. Coeficiente de correlación. Gráfica de regresión lineal. Y el coeficiente de determinación. Bueno. Y pues con esto. Pues ya lo pudimos. Determinar. ¿Verdad? Claramente. Y de manera correcta. Además de que voy a estar. Agradecido con ustedes. Se unen al canal. Que tengan buenas tardes. Hasta luego.